Yo gracias a Dios tuve la fortuna de desde el primer disco combinar mis canciones pop que eran con un toque mexicano con el mariachi y la verdad es que eso al público le gustó muchísimo, de hecho si lo dejara de hacer yo creo que vendrían los reclamos, dirían ¿Y ahora por qué no más va a cantar? Se prendería parte de la esencia Exactamente Lo que hice con el disco anterior que fue cantar un poco con banda fue también porque yo lo empecé a hacer en vivo y vi que tuvo buena reacción el público entonces me pareció interesante el hecho de poderlo hacer ahora, bueno después en un disco entonces yo creo que hay una versatilidad en mí y está increíble porque puedo cantar diferentes géneros musicales y sobre todo a mí me gustan y creo que al público les ha gustado también Es muy tú esta canción, parecía que es escrita cada letra para Edith Márquez Fíjate que sí, yo la verdad que me identifique inmediatamente con el tema con la letra, con cómo decía las cosas porque me parece algo que tiene una combinación de sufrimiento por el hecho de que se acabó una relación pero que te vas a levantar Yo creo que el hecho de ser reconocida en mi carrera, en mi trayectoria artística sin duda alguna se los debo a mis padres porque yo sin ellos, sin el apoyo de ellos y sin que ellos hubieran estado ahí presentes desde el día uno Primero gracias a ellos vivo y existo y después el hecho de haber confiado en mí y desde niña haberme llevado, traído, esperado, apoyado en fin, son muchas cosas a mis hijos pues porque han tenido que soportar mis ausencias ¡Gracias!